¡Bien! No quiero convencer. Rápido me aviste a Twitch, de que haces directo, por favor. ¿Pero que me sigues en Twitch, Jorge? Sí. Que vaya pasillo. No estoy en el momento. Ya te ha avisado de verdad, ráquido. Sí. ¿Tiene descargada la aplicación de Twitch? Sí. Sí. Sí, sí, es cortado la polla de ahí. Es que está malo de cojones, que lo llevo a estar ahí. Lo que tiene también es de cojones. La meta. No, ya, con vida. Ya que te llevo, por ahí. Manta, córgamela. Yo no puedo decir. Un tiro, llevan ellos. Sigue. ¿Cuánto? Un tiro ellos. Luego 400.000. Un otro 7 creo. Tómalo con el lado, si puede. Al final vuelo. Se puede ser cuadradora sin carretismo. Carco, hecho es difícil. Me llegó un tren. Ya sé lo que ha dicho cuando ha dicho GOOOOOOOL. Uff, intenta la vez repetir un minuto. Uuuh, chido de verdad. No lo veo, tío. No lo veo. Madre. ¡Listo! Ahí, ahí. Me atiendo con él, me atiendo con él. Hostia. No quiero nada. ¡Listo! Se me la dio tú para allá no? Sí, quería darle un avión con el dedo para arriba. En la mesa medio vuelve que su perito no agiliza Y ahora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 No me lo pongo un poquito Oh shit Perdón Mira Joder Vaya puta mierda A qué velocidad Tres 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Eeeh... Siento que tuve yo... Yo voy a la fatal Son buenas estas Yo voy a la fatal, fatal, fatal Fatal No, 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 no No lo tengo en las calles Pero todo esto cao A onda El día 29 sale el mapa de ARK ¿Cuánto tiempo llevas saliendo a la iglesia? ¿Cuánto tiempo se atrasa? Pues un mes ¿Cuánto tiempo llevas saliendo? No sé si es el bueno, con el fusil de tres El otro bueno, el de puta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 no hay más de todos los santos hemos tenido 3 hay clarísimas pero clarísimas a esta corte mucho miedo eso es lo que más miedo a dar ¡Tíate, tíate, tíate! ¡No, no, no! ¡Ey, no, no! ¡Hostia! No, se la lleva en el botón. ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Ese me lleva abajo! ¡Ese me lleva... ¡Esto! ¡Yo tengo turbo! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No sale! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esto... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué haces? ¿Qué es la otra? ¡Cacín! Ya, lo que tengo, ¿puedo a ver? ¿No? ¿Cómo? Lo que tengo, ¿puedo a ver? A mí me mola más el Scorpion, entre 9 años y 10, pero me mola. Retrasumitiendo robert. Puta que calor tengo. El líder también no me jade ni lo pienso. El líder también no me jade ni lo pienso. El líder también no me jade ni lo pienso. Y Metos está ahora en la casa PlayStation. ¿Quién? Metos. Es que ya estaba hace tiempo, cabrón. En casa PlayStation en Metos no. Sí, coño, mira las fotos que sí, qué sé yo, que estaba hace tiempo. Mira, solo tienes que ver las fotos que se han hecho de Caneret y los dos en la casa PlayStation en la piscina, ¿no? ¿Esto ya lo seguí hace una hora? Sí, yo, que al menos eso que ya lleva hace tiempo, pues que ya haya que atenten. Pero si ahora cuando se están en Metosol por la breta, ¿no? Creo que activamos la palma aquí. Posiblemente. Oye, ¿qué? Están en Metosol, ¿no? Espérate, sí. Ojalá, es que te ha levantado, cabrón. Parece tú, la… No está ahí en derroja, cuando estás. Sí, sí. Y dónde? Que ala, que no se aplica eso sin realidad, pero que tenia que hacer cocinero, ¿sí? Si Vale Cocinero, cámara... Chalo Voy a comprar un nuevo poste de The Walking Dead, para substituir que ya venga, con zapoja dentro Yo creo que en la ultima temporada, yo no lo he visto Aunque The Walking Dead no se ha arrancado desde ahora ya, pero no se lo he visto Vaya despeje de hecho hacia atrás, chaval Buena Se ve Me va poniendo nervioso ahora Si No se ve, tío Un puntería tener Playground en ese tiro, chila con ese juego, tío Ha vendido 8 millones de copias, gente Prefierta que salga para Playground Si Si, seguramente, tío No van a perder tanto dinero, tío Yo, pero si tienen un contrato con Microsoft, a que la gente... Pero temporal, tío Real que Tom Tiger lo tuvo también Trabaja muy lindo O sea, claro que la compañía va a intentar vender lo más posible y un equipo no lo va a hacer Yo no creo que eso, tío 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 Yo en Twitch cfile, en directo... Yo Con dos segundos de retraso, ¿o? Ya, ya, ya Yo además tengo puesto una cosa pa... Pa Que haya menos retraso todavía Que van los aportes Yo sé, ¿puedes retrasar a la misma vez en YouTube? Si, con un pez así. ¡Bórmela! ¡Vamos a morir! ¡Esto! Así me choco ahí. ¡Eh! ¡Aaah! ¡Te libero todo ese pirata! ¡Me lo voy a reventar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto! ¡No te libero! ¡No te libero! ¡No te libero! ¡No te libero! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me voy a reventar! ¡No me voy a reventar! No sé si recalibra, vamos a buscar algo Vamos a buscar alguno mío de agua en guardar, espero verlo No, no, no hay que acabar ya, que va mirando para el curvo Retaliré en nuestro día, diciembre 8 de 2015 Quiero ver el list, esto que es, Easter Egg Shadow Heavy, noviembre 22, 2015 Rocket League, la leyenda rebaje Falta práctica, no puede ser, así no se puede jugar Menudo caos La cosa va de Cocos, Pitfall 16 Abriendo sobre, Easter Egg Carrier Y ahora Lo que ha de 3x3, clasificación, y les traigo la furgoneta de abajo, eh Es en Iparelli de Campania Beta Labus 3, Agosto 20, 20 de Agosto Noche de Tockeli, dobles de Donnay que no ganes Noche de Tockeli, dobles de Donnay que no ganes He asco He asco Y es por hoy Lo he dado Es lo que he dado Es más alto Es de la Vigilidad Es de la Vigilidad que va mirando la pelota, yo andando y... yo no sé dónde, viento en mí ¿Qué tal? Ya tarde ¿Qué tal? ¿Puedo? un pollo a ver si no entro algo agarra yo a ver si no 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 ha lavado me ha arrujado un poquillo pero ya se que nada mas saliera doble equi si tambien se lleva muy lento sin nada mas saliera doble equi ya os dejen en cuenta una cosa el que se llega se lleva él el saque de depresión y haciendo como las espinas son curvas no me gusta este mapa es muy raro, osea en la vista tengo algo pero que hace unas cosas ir a tí vale, me meto eh, que la dampona es un poco más rara me meto, me meto ¿Dónde está la pared? Ese te va a meter un pelinazo Me ha caído en la otra No, no, pero eso no es la cosa, la cosa es serio, mira Me saco el pito Mierda Lo ha dicho, hombre Intentame con el turbo Vale Intenta, vale, vale No, 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 no No, 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 no Fórmela Ay, si no le llega a dar a la meta O sea, tío, le da ahí No, no, no No, no, no No, 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 no Sal por favor No, no No, 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 no No, no No, no No, no No, no, no 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 No, no No No, no No, no 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 ¡Gracias! способ Brian sí, disminuye ئ... pensemos yo lo siento no hay otra otra Me meto, ¿eh? ¡Ostras! ¡Estále! ¡Yas! Tengo que agresar todo ahí, no sé si no ha hecho ¿Vamos ahora ahí? Si me la tira para el medio del campo Tengo la turbos, si no, sí que podría haberme puesto por delante de la placa Tengo que tragarse aquí un poco yo ¿Esto? No, no he traído a esto No Vale, intenta cortarla ahí y pongo para agarrar ¡Hostias! Voy a hacer esa falla, soy yo ¡Vamos! 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 ¿Son los mismos? ¡Vamos! 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 La estaba viendo, pero vamos, le tiro el pico lavada pa'lante por aquí abajo. Hostia. Ojo, que manzo. No sé si te lo trajo, pero te he robado o no. Hostia, pues. No va. No, 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 no. Hostia, que tengo ganas pegos. Se va a venir. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uhh! ¡Mira la familia para mierda! ¡Deja, deja, deja! Yo creo que tú no le dabas con tanta potencia como aquí Yo creo que no tengo todo el grupo Yo no he ganado ahí ya ¡Bueno! Quiero buscar Bibi, tío, ahora cuando jugamos Ghost, tío, por favor La idea es que se rescata mío Hay dos desintuidos que eran en la casa, en el top de la ciudad Y yo gané, tío Es mi peña jugando, tío Bueno, pero... Por eso te he dicho que... Que... Quiero intentar De nada, en pública, encima Ese reto es... La Liga PlayStation Bollywood, ahí ¡Adiós! De nada Me ha caído un poquito más ¡Uno! ¡Uy! ¿Crees que sea bajita? Ya... La internet estaba bajita, pero... ¡Uno, ya! ¡Dale! Por lo que no hay... Ya, remétela. Bye bye. Llevaremos... ...un... 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 Gainer Dawn 2003 Joder, ese gillipote no se va a dar Eres puto niño raro, puta jugadillo No se que va a dar la primera vez Liga Playstation, nos ha ganado uno del 2004 Hostia Venga, vamos a meter yo Vuela bien el eje, puta, no se si era algo Apagó el muerto de un minuto Entra, la para Uff, no Estupica los dios, puta Cuidado para ti ya Yo me acuerdo esto es de gran tanque, ¿no? Este es el rango más alto Este Es cabrón como la mano, ¿no? Bueno y Es cabrón acá, ¿sabes? CIDADO Estupido CIDADO Agén CIDADO CIDADO FUCH CIDADO CIDADO Cidad CIDADO 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 No, 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 mierda No digan no, no y después vengas Aguantan estos padrones que no sean No, 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 no No te entiendo, tío. ¡Puede, corre, corre, corre! ¡Hostia! No me entiendo. Que había dicho, dámela. Para adelante, así rato. Muy bien, así fue. Estoy pegando un poco de un sugerido ahí, ¿no? A ver, sería esto. Por acá atrás, mi Pegasus. Hostia, me voy un poco a la... Vale, no me voy a... Otro parque, a ver. No, 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 no. Juega la verdad. ¿Visto? Voy. ¿Cómo no te abriste? Yo te subo, ya no te han... Me entiendo ahí. Vaya tú, vaya tú, vaya tú. Vente a la verdad. 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 Vamos a mirar. Vente a la verdad. Hay otra. Sí. ¿Ves tú? Es que sí, ahorita que estoy. No sé, me salió de la carretera. ¿Dónde me llego? Carta de 20 segundos. Ahí la... mira lo que sigue. No, no. Fuera. Ya. No, no, no me gusta. No, no me gusta. Me he empujado. Sigue. ¡Levantame! Me he empujado. No se me empujo. Me quiero empujar. 1 1 1 2 ¡Hostia, Dios! ¡Horra, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Todo por culo! ¡Shh! ¡Pero mal! ¡Gracias! ¡Todo por culo, Dios!